El ejercicio que os proponemos es trabajar unos indicadores en base a la resolución 1325, pero no solamente en torno a la resolución 1325, sino qué es lo que ha pasado para que desde esa resolución del año 2000 sobre mujer, paz y seguridad, en la que, digamos, lo que la resolución pretendía era visibilizar el rol de las mujeres en los conflictos armados, no solamente como sujetos de protección, que también, pero fundamentalmente como sujetos activos en la construcción de la paz, visibilizar la importancia que tenía condenar, reprimir, sancionar y condenar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, que los crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas fueran considerados crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y que los informes de Naciones Unidas, así como cualquier persona desplazada al terreno de un conflicto armado, tuviese la perspectiva de género. Bueno, eso fue el año 2000. ¿Qué ha pasado? Para que entre esa resolución y la resolución 2242 del 2015, es decir, 15 años, la resolución 2242, es una resolución sobre mujer, paz y seguridad también, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hace hincapié en el cumplimiento de la 1325, pero es que en medio ha habido seis resoluciones, la 1820, la 1888, la 1889, etc., hasta la 2242. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que os proponemos en este ejercicio? Muy sencillo. Lo que os proponemos es que miramos a través de indicadores por qué han hecho falta siete resoluciones, para que la 1325 se cumpla, es decir, no vamos a medir qué es lo que hace falta para la construcción de la paz, sino qué es lo que ha pasado, o sea, qué se ha incumplido, qué indicadores se han incumplido, para que de esa resolución 1325 se haya tenido que enfatizar a lo largo de 15 años, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, para su cumplimiento. Y al punto en el que estamos sigue diciendo Naciones Unidas que en ninguno de los conflictos armados más de 30 a fecha de hoy, en ninguno de los conflictos armados, la resolución 1325 y siguientes ni se están implementando ni se están cumpliendo. España, por ejemplo, en este momento está en un proceso de sacar adelante el segundo plan de acción para la implementación de la resolución 1325 y siguientes, tendríamos que decir. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado en estos 15 años? Yo creo que es un ejercicio que nos puede servir como reflexión y que puede ser realmente importante para sentar las bases sobre qué sería lo pertinente hacer para que realmente se cumpliesen esas resoluciones y realmente la construcción de la paz tuviera la perspectiva de género que debe de tener. Ahora, para poder medir estos indicadores es necesario enmarcarlo en un conflicto armado. En principio habíamos pensado que todos y todas lo trabajaseis sobre la construcción de la paz en Colombia porque ha salido mucho en televisión y porque, bueno, es algo que ahora mismo yo creo que casi todos y casi todas podéis conocer. Pero lo vamos a dejar mucho más abierto. Os proponemos que el conflicto que mejor conozcáis RDC, República Democrática del Congo que está abierto en este momento o Colombia o conflictos anteriores como Bosnia como Ruanda como los... En fin, el conflicto que os parezca que vosotros podéis conocer mejor sobre ese conflicto vais a contextualizar el marcaje de indicadores. ¿De acuerdo? Pues venga, manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!